Sí, porque circulan por donde no deben. Sí, bueno. Bueno, la mototaxi, según observamos en las imágenes, ha impactado contra un vehículo turismo. Pero le digo que a mí la carretera, según se observa, es de tierra. Sí, esa ya es en el atío. Es en el atío. Y la señora que ha salido gravemente herida es de nombre herida. Vamos a ver, sí. Bueno, seguimos ahora con Extra. Correcto.